Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que este fin de semana Shakira no solo dio de que hablar por su nuevo tema, Music Section número 53, canción llena de dardos envenenados dirigidos a su ex pareja, sino también porque les hizo la vida imposible a sus ex suegros. Por muchas horas la cantante reprodujo a todo volumen una y otra vez su éxito tema con Bizarrap, con la intención de molestar a Montserrat Bernabeu y a Joan Piqué, los papás del ex futbolista del Barcelona, quienes son sus vecinos. Luego el domingo la artista se dejó ver en compañía de varias amigas, celebrando los récords que su nueva canción musical logró en pocos días, mientras la cantaban a todo pulmón. De hecho hasta las adyacencias de su casa se acercaron varios fanáticos para festejar con ella. Shakira tomó nuevas medidas contra los papás de Piqué, después de lanzar la canción con la que desahoga todo lo que siente y piensa de Gerald Piqué y su novia Clara Chía. Común frases como tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba vistes tu peor versión. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena y celebrar su éxito. Shakira ha dado un paso más. Este lunes ha comenzado una obra para levantar un muro que separe su casa de la de los padres del futbolista. De acuerdo con Informalia, la barranquillera quiere poner aún más distancia con sus ex suegros, por lo que mandó a construir una pared que separe la parte del terreno que tienen en común su casa y la de los papás de Piqué. Ambas mansiones están conectadas por el jardín y de hecho, a través de esta entrada, Piqué en más de una ocasión ha despistado a la prensa. En vista de que la intérprete debió aplazar su mudanza a Estados Unidos a cuenta de la complicada situación de salud de su padre, decidió dividir las propiedades. ¡Gracias!